Bueno, muy bien, estamos en esta mañana fría de sábado en la Casa del Pueblo de Dios, donde hay una convocatoria, donde se ha hablado en la semana también de esta campaña solidaria. Bueno, obviamente aquí los representantes, Iván, nos vas a contar de qué se trata. Bueno, antes que nada, muy buenos días, gracias por venir, por acompañarnos en esta jornada fría y solidaria. La verdad que muy contento, muy agradecido, realmente uno no para de la emoción de encontrar siempre gente solidaria en esta apoyada solidaria que la estamos haciendo a beneficio de la institución Serapia Sierra, que bueno, ahora van a hablar las chicas, pero es una institución que hace un laburo muy fuerte, muy grande, muy comprometido. Y bueno, nosotros ya los que nos vienen siguiendo saben que tenemos por finalidad como asociación ayudar a otras instituciones. Y bueno, encontramos esta posibilidad de dar una mano y transformar. Y bueno, en definitiva es lo que se ve, es la sociedad, los vecinos en movimiento y siempre buscando y trabajando por una mejor localidad. Exacto. Bueno, Iván, una pregunta más. ¿Cómo surge esta idea? Digo, ¿cómo fue el contacto? ¿Qué encontraste vos que decidiste hacer esta campaña solidaria? Bueno, nosotros ya venimos hace casi un año trabajando con instituciones. Y bueno, empezamos a conocer las diferentes instituciones de Salto, hay muchísimas. Y bueno, nos llamó muchísimo la atención el trabajo que vienen realizando. ellos trabajan con chicos, con jóvenes, con situaciones de adicción. Y es un laburo que no lo hace nadie. Entonces, nosotros al trabajar, también trabajamos en los barrios, como bien sabés, le comentamos también a la gente, mucho con lo que es la parte de oficios, y empezamos a enterarnos del trabajo que hacen. Entonces, entendimos que es el momento de ayudar y de seguir colaborando, y como lo hacemos con diferentes instituciones. Ahí fue el vínculo, de esa manera. Y bueno, obviamente, la predisposición de abrirnos las puertas y venir a trabajar y todo. Exactamente. Bueno, Aide, bueno, muchísimas gracias y muy buen día. Y que sea que justamente eso, nos cuentes, ¿no? ¿Alguna de las necesidades? ¿O cómo se está trabajando? Porque uno siempre dentro de la institución encuentra cosas que tal vez de afuera no se ven. ¿Qué nos podrías contar desde adentro de la institución? Y bueno, desde adentro es mucho el trabajo, sobre todo lo hace Analia, que es la directora del Centro Comunitario Serapia Sierra, que trabaja con el Padre Mingo y el Padre Iván acá. Y bueno, ahora se acercaron ellos y bueno, las necesidades son muchas, pero la gente, uno acude a la gente y es muy solidaria. Hoy teníamos un fin de vender una cantidad de pollos que nos donaron también. Ahí tenés también el compromiso de las empresas y bueno, y cumplimos, cumplimos con el objetivo. La gente, o sea, hasta hemos tenido que decir que no. Así que fíjate el compromiso de la gente. Y bueno, en este momento estamos abocados a los chicos a que puedan terminar su secundaria. Así que eso también lleva gasto. Bueno, hemos armado computadoras gracias a la puerta de la gente. Hay que pagar el Wi-Fi, o sea, un montón de cuestiones que a veces uno no se da cuenta porque no tiene en la casa, pero cuando no lo tenés o tenés frío, como justamente el motivo de esto, de esta apoyada, es hacer un cielo raso en un lugar donde el techo es muy alto para que puedan estudiar más calentitos y abocarse a esa tarea para poder terminar su secundaria. Bueno, directora, me imagino también, al frente de esta institución, digo, y con todas estas problemáticas, AIDE siempre como muy arraigada la parte educativa, pero siempre, digo, apoyando de alguna u otra forma a diferentes instituciones. ¿Qué nos puedes decir? Por ejemplo, ¿cuántos chicos asisten? ¿Cuánta gente es la que trabaja con ustedes? Mirá, lo que estamos ahí en la institución, no somos muchos por ahora. Tenemos una psicóloga, que la psicóloga ahora nos manda a la municipalidad, a quien agradecemos un montón. Los chicos que están asistiendo son alrededor ahora de 15 con el tema de la pandemia, se nos fueron alejando unos cuantos chicos porque no nos podemos juntar, pero bueno, vamos asistiendo los chicos. Los chicos tienen dificultades, la problemática es muy compleja y tratamos varias cosas y asistimos también a las familias de los chicos. Nosotros lo que hacemos es también almuerzan ahí los chicos porque la importancia es contenerlos de familia. Nosotros somos familia, siempre decimos. Y es lo que los chicos, la mayoría necesita. Y trabajamos con chicos vulnerables. No todos, pero la gran mayoría. Y las necesidades son muchas. Aparte de la contención que tenemos ahí, la psicóloga, los grupos terapéuticos, el amor que uno les da sobre todas las cosas que es tan importante, tienen otras necesidades que nosotros nos damos cuenta. Que por ejemplo, el uso de internet para el estudio, tanto como de los chicos como de los hijos de los chicos, porque algunos tienen chicos chiquitos. Entonces tratamos de que vayan a la capilla, de que usen el internet, asistirlos si necesitan. Por ejemplo, a veces nosotros pedimos, necesitan una estufa, necesitan frazada. Es que porque son todos chicos vulnerables. Y tratamos de asistirlos en todo lo posible. Siempre a los chicos que hacen el tratamiento en el centro comunitario. ¿Estos chicos son todos de nuestra ciudad? Son todos chicos de nuestra ciudad. Por eso es centro comunitario. Antes se llamaba centro barrial. Asisten chicos de todos los barrios. De todos los barrios asisten chicos. Y me imagino que en esta contención y en este amor y en esta asistencia que hacen, estas campañas ayudan muchísimo. Nosotros, sobre todas las cosas, hoy queremos agradecer al equipo de Alternativa Salto que nos está dando una mano terrible. Y la verdad que una de las cosas que nosotros necesitábamos un montón son talleres y cursos para los chicos para que tengan salida laboral. Nosotros no estamos de acuerdo con darle todo a los chicos. Los chicos se lo tienen que ganar y tienen que estar formados para reinsertarse en la sociedad. Y hoy tuvimos la gran noticia, gracias a ellos también, que la verdad que estamos con el corazón así. Y damos gracias a Dios. Nos ofrecieron para dar unos cursos a los chicos. Ya nos vamos a organizar unos talleres y unos cursos. Así que eso es importantísimo. La idea es esa, que los chicos se reinserten a la sociedad, al trabajo y a la familia. Es de los más importantes. Bueno, ahí te dijeron algo que no habías contado. Y sobre todo esto, ¿cómo no quedar de alguna forma involucrado en estas causas? Sí, bueno, acá en Alía, con mucha alegría yo las escuchaba y la verdad que uno lo conmueve porque detrás de cámara hay mucha gente que está trabajando y nos está acompañando, como decía Aidee. Y esto hace que uno, es contagioso esto. Esto realmente a uno lo llena de mucho trabajo. De muchas ganas de seguir trabajando y de seguir colaborando. Y parte de eso es el hecho de nosotros apuntamos como asociación a generar herramientas de inserción laboral y de inserción social. Así que bueno, ellos tienen muchas ganas de acompañarnos en esto y estamos planteando ya el tema de lo que son diferentes talleres de oficio con salida laboral para que puedan disfrutar y puedan hacer su vida muchísimo más digna. Igual te lo voy a mantener un poquito en sorpresa. Cuando los invitamos ya los que nos están acompañando se pueden sorprender con lo que vamos a hacer. Pero en breve ya lo estamos estipulando para un tiempo de 15 días que empiecen a estar en funcionamiento. Así que los invito para que nos sigan acompañando porque es importante para nosotros darle difusión a todo el trabajo que se hace que es mucho y bueno, agradecerle a ella porque estamos hombro con hombro. Y que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables.